Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Tengo una invitada tan preciosa, tan linda. Yo sé que ustedes se van a deleitar en conocerla. Juliana Loaiza se encuentra con nosotros de Premios EVA. Bueno, y estamos súper felices y no te puedes perder este programa porque vamos a hablar de todo un poco, qué es ser mujer, los tipos de violencia, cosas increíbles que te van a edificar y te van a aportar, como siempre aquí en este programa. Ahí nos vemos, no se lo pierda. ¡Gracias!